yo creo que nunca debemos comprar a menos que sea un capricho y que no nos moleste ni nos haga falta ese dinero que vamos a utilizar para comprar algo que no debemos comprar entre ellas apreciables amigos y amigas son las cosas de oro le voy a explicar a usted algo si usted compra un centenario en este momento y suponga que para dentro de unos cuantos meses cuatro o cinco meses usted quiere venderlo porque tiene cierta urgencia de dinero lo más probable lo más más probable es que le paguen un 20% menos de lo que usted pagó por ese centenario y ya ni le digo a usted de los relojes usted compra un reloj de lujo tan pronto como usted lo pague automáticamente pierde un buen porcentaje de valor porque ya está usado y un reloj usado de ningún modo vale lo que vale lo que valía en su aparador antes de ser comprado por primera vez hay cosas que nunca debemos comprar si la intención es tener una inversión en algo si usted quiere gastar su dinero en algo que pueda subir de valor pues compre arte pero asesórese bien porque no todo el arte sube y sin embargo cuando suben suben muy en serio las obras de arte valiosas las que están bien cotizadas en los mercados nunca pierden valor jamás pierden valor y poco a poco van subiendo y subiendo y subiendo conforme el artista o autor de la obra adquiere más celebridad y pone a la venta más obra la que usted adquirió va a ir subiendo de valor paulatinamente conforme el autor vaya subiendo su estatus o su categoría de artista reconocido eso es por una parte pero por otra parte la las cosas que nunca debemos comprar si queremos invertir y que ese esa inversión conserve su valor pues son muy pocas todo lo que compremos se devalúa invariablemente mejor compre usted las cosas para usarlas y la verdad si lo que quiere es invertir pues invierta en certificados de la tesorería en CETES que es un porcentaje muy pequeño el que pagan de interés pero lo demás es especulación bursátil si usted quiere que su dinero le pueda le pueda rendir más y eso nada más es una probabilidad invierta en bolsa de valores siempre a través de un agente bursátil usted no puede llegar al mercado de valores y decir que quiero comprar acciones de bimbo o a lo mejor ya se puede pero yo creo que tiene que hacerlo a través de un agente bursátil que le pueda usted asesorar para que no se equivoque en su inversión cuando yo le repito pues si usted quiere comprar cosas para su gusto para su capricho cómplelas pero si lo que quiere es poner su dinero en cosas que va a comprar para disfrutar así que después le puedan reeditar el mismo valor o más el que usted pagó por ellos tenga cuidado si acaso solamente el arte pero las cosas de oro olvídelo los coches antiguos también olvídelo no son una buena inversión a menos que usted ya tenga en mente un por ejemplo un auto esté muy bien cotizado en soddenis o en alguna de esas casas de remates que digan un ferrari de tal año con tales características se puede vender en tantos millones de dólares usted puede buscar a ver quién lo tiene que no esté enterado del nuevo valor del carro comprarlo y revenderlo pero solamente así y tiene que ser un experto usted o recurrir a un mega experto pero nunca compre cosas como inversión cómplelas para su uso personal si usted tiene dinero y quiere invertirlo asesores de un buen agente bursátil o de un buen agente de negocios o simplemente compre setes que son una inversión muy segura con un rendimiento corto pero son inversión segura esto es su canal de estilo gracias yo soy lucas ricardo no se olvide suscribirse al al nuestro canal y síganos siempre todos los vídeos hasta que terminen no se olvide de darles like y super like a nuestros vídeos